¿Qué tal mi gente? Bueno, no sé si va a gustar mucho a Kate Middleton, imagino que no, las palabras del príncipe William, del príncipe Guillermo en torno a su estado de salud y porque la culpa, básicamente la culpa de no poder ver películas por culpa de ella, entiendo evidentemente que tiene que cuidarla, pero no sé, queda un poco feo, poco decoroso en pleno directo los premios BAFTA decir que por mi mujer no he podido ver películas, es como que ella cuando lo estuviera viendo en directo era como, bueno, en fin, me culpas a mí de no poder ver películas como si me estuvieras cuidando tú todo el día cuando tengo aquí una persona 24 horas que la está cuidando también, en fin, creo que está bastante feo y bueno, también se está rumoreando, evidentemente, se ha sentado al lado de Blanchet, la actriz, y bueno, vamos a ver exactamente qué es lo que se está hablando también sobre ello, porque es bastante interesante y no va a dejar indiferente a nadie Mi gente, comenzamos A ver, no digo que sea un comentario con malicia, pero sí que es un comentario que quizás le pueda hacer sentir mal a Kate Middleton, ¿vale? Bueno, vamos a ver exactamente qué es lo que ha sucedido en los premios BAFTA, en los cuales, pues, por supuesto, no ha ido Kate Middleton no está ni se le espera hasta Semana Santa No la vamos a ver, dudo mucho que podamos verla antes, así que nada, tendremos que esperarnos y aguantarnos hasta Semana Santa para ver exactamente qué es lo que tiene porque, bueno, se está hablando del Chrome Están intensificando últimamente los medios digitales de qué es el Chrome y de qué no es otra cosa Quiero al final que base de eso es lo que más me cuadra Fijaros que si ella no ha querido reaparecer en ningún momento es porque recién operada del Chrome, que además el intestino se inflama ya sabéis lo que os he explicado en los últimos días evidentemente tiene que tener el abdomen muy hinchado tanto por la operación como por los propios intestinos y evidentemente, de hecho, si os fijáis en muchas de las fotografías en Google de Kate Middleton, siempre tiene una mano en el estómago es como que se quiere proteger, es sin querer porque se siente como dolorida siempre quizás sea por eso El príncipe Guillermo habla sobre Kate Middleton en los BAFTA una gala atípica con Kate Blanchet como acompañante de excepción y es que os podéis imaginar la prensa amarillista como es como que ha estado muy bien, un feeling no sé, como muy buen rollo entre ellos hablándose al oído bueno, Kate Blanchet se ha sentado en la gala junto al príncipe Guillermo quien ha declarado que este año no ha estado para muchas películas y evidentemente, pues, insisto creo que esto pues no le puede asentar del todo bien en este caso a Kate Middleton La princesa de Gales ha sido la gran ausente de los premios BAFTA es como si fueran los Goyas aquí en España o los Oscar en Hollywood de este año, Kate continúa recuperándose de la cirugía abdominal a la que se sometió el pasado mes y no ha podido acompañar esta vez a su marido el príncipe Guillermo quien, como se confirmaba este viernes sí ha asistido a la ceremonia el heredero del trono británico es presidente honorífico de los BAFTA desde 2010 y aunque la convalescencia de su mujer había puesto en duda su asistencia a la edición de este año finalmente se ha acudido a la gala donde para esta ocasión ha escogido una chaqueta de smoking de terciopelo azul como manda el protocolo el príncipe de Gales ha sido el último en llegar al Royal Festival Hall de South Bank Center allí el heredero ha confesado que esta vez no ha podido ver tantas películas como otros años debido al estado de salud de su mujer he visto menos que nunca con mi mujer ha sido un poco haciendo gestos con la mano he visto menos que nunca pero espero que nos pongamos al día haré mi lista esta noche queriendo quitarle un poco de hierro al asunto ha declarado Guillermo quien luego se ha confesado fan de Christopher Nolan y de su Offenheimer me encantará si gana antes de que comenzara la ceremonia también se le ha visto conversar con invitados como David Beckham o Cate Blanchett quien al faltar Cate Middleton se ha sentado junto a él la actriz mantiene una buena relación con el heredero y el año pasado ya fue su invitado de honor en la gala del premio Estude Prize creado por el príncipe que tuvo lugar en Singapur y evidentemente como podéis imaginar todo lo que se está hablando a razón de esto es increíble pues le vendría muy bien más mayor que ella que él y tal pero bueno aquí al final eso no tiene nada que ver la edad ¿no? en fin se trata de una de las escasas apariciones públicas de Guillermo este año el mes pasado el heredero suspendió su agenda institucional para permanecer como sabéis al lado de Cate y no retomó hasta hace una semana cuando asistió a una gala benéfica en la que aprovechó para agradecer los mensajes de apoyo a la princesa y a su padre el Ricardo quien por su parte ha comenzado a tratarse del cáncer que le fue diagnosticado recientemente año tras año la princesa de Gales se convertía en una de las estrellas de la gala de los BAFTA y en una de los mejores vestidos vestida de la alfombra roja donde por ejemplo el año pasado ya lució un diseño de Alexander McQueen con unos guantes largos a pesar de ello la gala de los premios de este año ha estado tan llena de glamour como siempre gracias a los elegantes estilismos que han vestido invitados y nominados a esta 77 edición ya como Emma Stone Margot Robbie o Paul Mezcal de Emma Stone a Margot Robbie todos los looks de la alfombra roja de los BAFTA 2024 Emma Stone con vestido de Louis Vuitton la actriz está nominada por su papel protagonista en Pobre Criatura bueno si queréis os enseño todos todos los repertorios en un segundito vale aquí tenemos a Kate Blanchet lleva un vestido de diseño de Louis Vuitton que es lo que hemos dicho antes que bueno la hemos visto sentada así se ve mejor Margot Robbie de Armani Privé con su marido Tom Akerli la actriz está nominada como protagonista por Barbie wow buena gran película bueno Ryan Golding también por la película Barbie con traje de Gucci también nominado me encanta este actor también Emily Brand con vestido Ellie Sapp es una de las nominadas a mejor actriz de reparto por Offenheimer aquí la tenéis una especie de dorado o plata no se aprecia bien y bueno no se cargan más o es que no hay más bueno si Cillian Murphy nominada al mejor actor por Offenheimer gran actor también Rosman Rosmunt Pike ha lucido un vestido de Dior está nominada por Salzburg a la mejor actriz de reparto bueno esto para gusto los colores lo del tema de los trajes Sandra Haller Paul Mesal lo tenéis Claire Foy Enzo Brogrinick no lo conozco no sé no sé quién es Lily Collins Ayo Edebriri Bryce Dallas Howard Andrew Scott Daisy Edgar muy chulo muy chulo Robert Dauwin Jr bueno quien no lo conoce creo que es el actor mejor pagado del mundo ojito con este Marisa Vela Dominic Cesar Emma Corrin Emeline Funnel Naomi Campbell bueno la modelo quien no la conoce Florence Pugh Colman Domingo muy chula la corbata bueno es una especie medio corbata Dua Lipa conocida cantante Berrique Ogan Bradley Cooper que no conoce a Bradley Cooper Karen Mulligan Rami Malek Fantasía Barrino no sé si queda alguien más Teo Yu Vivian Oprah y el príncipe Guillermo que fue por protocolo el último en llegar chaqueta de terciopelo los hombres parece que van siempre igual se pongan corbata o se pongan pajaritas más o menos suelen ir vestido oscuro quizás alguno se atreva a ir un poco más que coja un traje completo de un color claro pero normalmente van de traje oscuro creo que es lo más elegante y bueno hay poca diferencia simplemente de hecho parece negro y es terciopelo azul marino bueno mi gente pues hasta aquí el vídeo me gustaría que dejaseis vuestro comentario nos vemos en el siguiente vídeo con más información un saludo